Algunas veces, bueno, lo cierto es que es una buena regla a llevar en cuenta siempre, pero algunas veces los titulares no son particularmente de fiar. Sobre todo, con el tema de las redes sociales, lo que muchas veces lo que se busca es tener un titular muy, muy, muy espectacular para que entre, vean la publicidad, etcétera, etcétera. Ahora, leíamos hoy mismo algo así como, después de Gloria, la tormenta Herbé acabará con el calor que estamos teniendo. Y, en fin, uno que tiene que ver los mapas del tiempo todos los días. Vale, a mí no me suena, no me suena que vayamos a tener un descenso de temperatura así. En los próximos días, imaginas que les ofrecimos ayer mismo, es decir, esto como es, pero bueno, bien. Y luego uno empieza a rastrear los titulares. Por cierto, muchísimas veces se repite en muchísimos medios exactamente el mismo contenido, exactamente con las mismas palabras. Y lo que venía a decir el artículo es que, efectivamente, después de Gloria viene Herbé. Antes de Gloria vino Ferdinand, es decir, vamos a hablar del tiempo, que en algún momento determinado está bien, es un recurso para rellenar espacio. ¿Y qué viene a decir? Pues que la siguiente tormenta que tenga unas determinadas características en la zona del Mediterráneo se llamará Herbé. ¿Por qué? Pues porque Gloria es femenino y empieza con G, y la siguiente Herbé, que es masculino, y empieza con H. Básicamente. ¿Qué va a ser próximamente? Pues vamos a definir lo que es próximamente. Es decir, esta semana no. Esta semana lo cierto es que vamos a tener una temperatura ligeramente más baja. Ligeramente más baja quiere decir que vamos a estar en torno a los 15 grados. No vamos a tener los 20 del fin de semana pasado, que realmente eran escandalosos para esta época del año. Vamos a tener una temperatura muy, 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 muy suave para esta época del año, que les recuerdo que en mitad del invierno de los pedroches, pues no es raro que esté prácticamente helando durante todo el día. Es una zona que en invierno es fría. Es decir, las temperaturas que estamos teniendo no son ni mucho menos las habituales. Como decía Sabina, más raro fue aquel verano que no paró de nevar. Vale, pero como decíamos, no son las habituales. Van a bajar un poquitín las temperaturas, pero ni mucho menos vamos a tener una ola de frío ni nada por el estilo. Por lo menos hasta donde yo sé hoy, miércoles, como decimos. No sé. Y les puedo decir que por lo que sabe la Agencia Estatal de Meteorología tampoco o no se están mintiendo tremendamente. Efectivamente, la próxima tormenta que esté por esa zona se llamará Herbé, porque a principios de la temporada se hace un listado de los nombres que se pondrán a las tormentas. Lo mismo que se hace con las huracanes. Tienen que pasar de unos determinados umbrales, por ejemplo, en velocidad, en nuestra zona, más de 90 km por hora, y se ponen esos nombres, alternando siempre el masculino y el femenino y por orden alfabético. Alternando el masculino y el femenino de forma más o menos reciente, ya que con anterioridad siempre, siempre se denominaba a las tormentas y a los huracanes con nombre femenino, lo que estaremos de acuerdo que no era precisamente lo más adecuado. Como decimos ahora, se alternan los nombres y siempre por orden alfabético. La razón, porque es mucho más fácil comunicar a la población situaciones de riesgo o de peligro al decir, se acerca una tormenta, bueno, una tormenta tal, pero sí, la tormenta gloria es una manera de captar la atención y de facilitar la comunicación con la población, como decimos, de cara a posibles situaciones de riesgo. Bueno, dicho esto, lean siempre, lean siempre todos los textos y no se fíen solo de los titulares, porque decimos, vivimos en una época que, bueno, incluso una técnica para captar la atención precisamente solo con el titular. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra barriada? Pues en nuestra barriada, como ven ustedes, tenemos muy poquitas nubes, entonces, si se dan cuenta, prácticamente todo gira alrededor de la península ibérica, de esta zona, algún intervalo de nube de tipo medio o alto que hemos tenido ya por la tarde y nada más. A esto es a lo que hacíamos referencia, así, bueno, tenemos una zona anticiclónica, como decimos, ahí está. Saben que en el momento en el que una tormenta se detecta, aparece ya en los mapas, como ven ustedes, pues este previsto para mañana, no aparece RB por ninguna parte, previsto para mañana también, a las bases del mediodía, y tampoco aparece RB. Para el día 7, tampoco, en fin, como decimos, no parece ser que vaya a ser algo inminente, ciertamente. Seguimos con ese bloqueo anticiclónico que va a hacer que todos estos frentes se queden aproximadamente ahí, siempre, a la altura de ese meridiano, ahí se produce la frontalis y se van disquenando como ven ustedes, y ahí se queda la cosa. Con todo, es cierto que para el sábado sí que tendremos cierta inestabilidad asociada a este frente que tenemos ahí, entrando por la zona de Galicia. En cualquier caso, vean que tenemos una situación anticiclónica absolutamente brutal, que no es la típica, ni mucho menos de esta época del año. Un tiempo seco, que es cierto que en invierno, es decir, la época en la que tiene que llover en nuestra zona, es sobre todo el otoño, en la época de recolección de lluvia, eso es muy cierto, pero aunque la sequedad que tenemos en este invierno no es insólita, no es rara, como decimos, no es la época en la que más debe llover en nuestra zona, lo que sí es más raro es la alta temperatura que estamos teniendo. Que mucha gente agradece, nos preguntaban esta misma mañana, decir, ¿esto qué es ya? ¿Que se está adelantando el verano? Pues esperemos que no, porque insistimos, va a ser mucho verano, con temperaturas muy altas, con lo que eso supone de estiaje en los ríos, de estrés hídrico en las plantas y de evaporación en general en los pantanos. Realmente, si fuera un verano que ya se está adelantando, a principios de febrero sería muy, 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 muy preocupante. Si hablamos de precipitaciones, pues como ven, absolutamente, absolutamente nada en nuestra zona. Como decimos, a partir del sábado sí es verdad que vamos a tener alguna inestabilidad asociada a este frente. Como ven ustedes, pues posibilidad de precipitación. El sábado, tal y como le decíamos, vamos a tener algo de inestabilidad, pero no va a pasar en principio del 40%. Vamos a tener alguna nubosidad, como decimos, los efectos colaterales de ese frente que nos va a rozar y poco más, realmente va a bajar la nubosidad muy rápidamente. En cuanto a la temperatura, pues como ven, vamos a tener una temperatura mínima, muy, muy benigna, es decir, por encima de los 6 grados y vamos a tener una temperatura máxima, como ven ustedes, de 17 grados durante prácticamente toda la semana. Que en ningún momento podemos decir que se ha acabado ese calor. Como decimos, viento, de componente sur, sureste, irá rolando a componente este, pero en cualquier caso viento muy flojo, no van a pasar de los 15 kilómetros por hora. Precisamente estas temperaturas tan altas está favoreciendo ya la aparición de lo que aquí habitualmente se denominan los bichos pelúos. Los bichos pelúos. Posiblemente vayan ustedes por el campo y verán, sobre todo al amanecer, brillan mucho al sol, esos nidos de esas orugas, como decimos, en nuestra zona se les llaman bichos pelúos, porque tienen ese aspecto, se ven, parecen talarañas, son los nidos de estas criaturas. Por cierto, no confundir con las muy, muy, muy tóxicas, procesionarias del pino, que viven a los pinos y tienen un aspecto bastante, bastante similar. En cualquier caso, si van con mascotas, con perros, con gatos, eviten que se las coman, porque pueden tener relaciones alérgicas bastante, bastante graves. El tiempo que vamos a tener para mañana va a ser las neblinas, que estamos teniendo esas brumas matinales que tenemos a primera hora, que nos están proporcionando unos amaneceres absolutamente espectaculares. Y luego ya, conforme avanza el día, sí que vamos a tener intervalos de nubes altas. Aparecen ahí reflejados. Las temperaturas prácticamente, sin cambio, pueden bajar un poquito las temperaturas máximas, pero existimos temperaturas más propias de primavera que de un invierno en los pedroches. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles.